Sí, buen día, ¿qué tal? La verdad muy contento, iniciando una nueva etapa de inscripción para todos los cursos de la Escuela de Arte de Oficio, con una expectativa muy alta que en realidad nos hemos superado. En 24 horas hemos concretado los cupos de los 19 oficios que tenemos para las 15 sedes que en esta etapa tiene la Dirección de Arte de Oficio. ¿Nos reiteran los tiempos? ¿En cuánto tiempo se denotó? En 24 horas, sinceramente superó nuestras expectativas. Hay una alta demanda por parte de la sociedad en adquirir saberes, tener conocimientos sobre oficios, ya sea para conocimientos propios o para generar un ingreso a su economía familiar. Estos tiempos están difíciles para todos y vemos que encuentran a través de estos oficios ese granito de arena y esa oportunidad de generar esa solvencia económica. ¿Y con qué oficios nos encontramos en esta etapa? Tenemos muy variados cursos, lo vuelvo a repetir, son 21 capacitaciones que están distribuidas en 15 sedes, que esta oportunidad nos brinda toda la comunidad, ya que la participación de la Dirección se hace eco a través de la apertura de puertas de casas particulares, asociaciones, entidades civiles de la ciudad. Y tenemos cursos como hacer la parte de panadería, repostería, decorado de torta, bartender, herrería artesanal. Tenemos el curso de carpintería fina en aluminio, estética facial, maquillaje, manicura y pedicura, que hoy tiene una impronta como ser llamado belleza manos y pie. Tenemos el curso de lo que tiene que ver con costura creativa, la terminación de productos artesanales sobre madera de fibro fácil. Tenemos el modelado porcelana fría, mecánica de moto, modelado de goma eva, tanto para productos tradicionales y convencionales, que uno lo ve todo el tiempo, y otra que se llama fofucha, que es un modelado de las goma eva para obtener muñecos a nivel de escala que uno desea y poder, digamos, ir mostrando su creatividad. Claro, y en ese contexto, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre cuántas familias, cuántas personas ya han egresado? ¿Cuántos ciclos ya están trabajando con esto? Y este es nuestro quinto ciclo del 2015, que comenzamos, 2016, disculpen, que comenzamos con la Dirección de Arte de Oficio. Hemos ido aumentando y progresando en cada ciclo semestral que dura nuestro curso, y ya tenemos más de 5.000 egresados de la Escuela de Arte de Oficio. La última instancia, que fue en el mes de julio, la última entrega del certificado, hemos obtenido 460 nuevos egresados, ¿sí? Que hoy sabemos, por el seguimiento, que varios de ellos están en una etapa de emprendedores y otros ya insertándose al mercado laboral. Y bueno, ¿qué le dice la gente que tiene que traer para notar? Bueno, ahora ya no se puede, ya terminamos, sí. En realidad, el requisito que tenemos nosotros es que la persona sea mayor de edad, 18 años cumplido, que tenga primaria completa por saberes básicos para las capacitaciones, y se presenta solamente la copia del DNI. Hoy estamos con cupos completos y de igual manera le ofrecemos la propuesta de incorporarlos a una planilla de lista de suplentes. Por algún motivo, la experiencia también nos ha demostrado que el 10, 15% de los alumnos al inicio del curso se baja de la inscripción que ha generado. Entonces, a estas nuevas personas les brindamos la oportunidad de que se incorporen.